de aquí vamos a intentar poner el ventilador y así es como es de un lado de madera y del otro lado es blanco y yo lo voy a poner así que se vea la madera y pues ahorita mi esposo va a ver si puede y 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 se empachó una vez en una fiesta de comer tanto dulce y él se sentía bien mal lo llevamos a consultar y ya este ya de eso de ahí nos agarramos de que si comes tanto dulce te va a doler la panza te vas a sentir mal como la otra vez y te vamos a llevar al doctor entonces ya como que él ya se quedó en su mente eso y ya cosas él mismo dice no es que esto no es saludable y no es saludable y no come igual pizza ya no pide por lo mismo de que es harina y ya así fue como aprendió y pues me está comiendo bien por ejemplo en la mañana me pide atún yo prefiero darle atún él casi no me come verduras chicas pero lo que yo hago es de que le hago un bistec asado pollo una pechuga una milanesa empanizada con cereal y así le voy haciendo porque y la única verdura que él me come es el brócoli y las papas nada más le gustan papas fritas entonces él no me come arroz no me come espagueti no me come sopas nada de eso y pues es harina y lo bueno que no y bueno me corté el video porque ya me acaba de hablar como que el repartidor de Coppel de que van a venir en el transcurso de la tarde entonces a lo mejor yo creo que se van a retrasar no van a venir como que de una a tres pero me habló para ver si estaba aquí ya le dije que sí y pues este también me estuve llegando un papel tapiz chicas porque voy a poner papel tapiz en mi cocina este en la barrita ya había puesto uno negro pero ese papel tapiz no es como que apto para tenerlo de que de encimera porque es como como un papel tela no sé y este sí porque les voy a enseñar este tapiz es brillosito miren parece como un mármol o si se parece fornica o algo así se llama lo que le ponen a la encimera y miren como está brilloso y si parece entonces ya estuve quitándole aquí a mi encimera de acá esta es la real el color natural porque yo lo tenía pintado lo tenía tapizado con color madera pero este es el tapiz o sea esto es lo real como me la entregaron y estas acuérdense que estas son negras pero yo las tapice blancas y luego pedí esta parte de acá y ya la pedí blanca porque me gustó más que negro que era este entonces aquí tengo este tapiz que les digo pero este tapiz a ver si se alcanza a ver es como así como tela rayitas y no sé no me gusta porque siento que se va a desgastar muy rápido y este y por eso estuve pidiendo este para tapizar las encimeras pero también voy a tapizar esto de abajo lo quiero tapizar como madera tipo así como este pero no igual entonces que sea madera y blanco arriba porque se me mancha mucho el blanco abajo del donde pues es donde más jalan y agarra silas y y agarra nico y sacamos los trastes y miren aquí nunca les he enseñado pero aquí yo solamente tengo estos trastes estas cosas así como random y aquí yo no yo no quería aquí este una tabla porque aquí quiero esconder el la botella de agua porque lo teníamos aquí pero este no me gusta la vista y me quita espacio de aquí para poner algo decorar entonces lo voy a guardar ahí ya se acabó el agua hay que comprar y aquí lo que pasa es que tenía una caja con decoraciones una caja de café de plástico entonces como ya la saqué para acomodarla en otro lado para que me quede el espacio para poner ahí mi botellón de agua y que no se vea así feo encima o sea que está la vista y bueno ahorita ando esperando las tostadas para comer porque traemos hambre no sé por qué siempre esperamos a mi esposo hasta las 4 que llega pero ahora me dio hambre a mi y Nico anda diciendo también que tiene hambre les digo ya se comió un atún les di manzana picada y les di las gorditas de azúcar y y todavía trae hambre y o sea y como que me estoy como que yo lo pienso porque antes comía muy poquito y yo me quedé esa idea y me estoy dando cuenta que ahora quieren comer más comer más ahora me hace como sus tres comidas se levanta y pide desayuno la comida y de cenar y antes no chicas antes él no me pedía él no me pedía desayuno y no me pedía cena solamente comía y a veces y este pero ya ahorita ya gracias a Dios que a partir de que le quitamos todas las las golosinas y la comida chatarra está comiendo muy bien y y pues si me daba pendiente que le fuera dar anemia o cosas así pero pues no ya está comiendo muy bien hasta manzana antes ni le gustaba la manzana ya come comiendo ya nos llegaron las tostadas y miren para las que no conocen las tostadas de la Siberia estas son son tostadas de maíz ¿qué te parece si hacemos las tostadas de Siberia? apenas da si o de que se tortillas primero con tostadas y como se hacen se hacen con tortillas cuando se hacen si con tortillas aquí está Nico y acá está el Silas comiendo sus tostaditas y pues es la tostada aguacate pollo crema y se acompaña con chiles jalapeños y vamos a tomar un agua de uva de jugo de suco y pues ya ya voy a comer chicas porque ya tienen mucha hambre así Nico tú también tenías mucha hambre y pues ya y acá están Silas bien entretenido con su comida chicas ya acabamos de comer ya ahorita pues pues nada más ensuciamos vasos porque pues fue comida comprada y pues ya ahorita vamos a ir a acostar un ratito con Nico para vamos a ver Gravity Falls porque yo voy a ver a Brad bueno nos vamos a ir a acostar un ratito porque a mí como a Belinda me da el mal del puerco y pues me voy a ir a acostar y para esperar que llegue mi esposo no sé que vaya a comprar de comer a mí y a mí y Nico que te va a comprar tu papá un 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 enchufe porque anda que quiere uno porque ayer su papá trajo porque mi esposo está estudiando electricidad entonces trajo herramientas que le pidieron en la escuela diles 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 chicas que fabricó una extensión y va a fabricar una extensión entonces le pidieron varias cosas y este vio y que quería entonces mi esposo iba a llegar a la ferrea a comprarle algo que él quería y anda chiflado pero yo quiero un multimetro madre y yo este ya se me despintó aquí el el delineado y bueno ahorita ya nos vamos a ir a costar chicas no 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 es que les quiero enseñar algo eh tú crees que esto poco ya no sirva lo tiramos si sirve ah todavía sirve guárdalo y este aquí se lo vamos a poner a la lámpara de allá afuera a la lámpara de allá afuera y bueno chicas pues me voy a acostar y a esperar a mi esposo a ver quién llega primero mi esposo o copil ya me llegaron los muebles chicas pero lo voy a abrir porque yo vi que lo traían como muy colgado y yo dijo ya me cargo no se abra como se llama así cortado la tabla no sé no sé Gracias por ver el video. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Chicas, pues ya llegaron los de Coppel, pero como vieron, viene todo desarmado el mueble, entonces lo estaremos armando otro día. Yo pensé que iba a llegar ya todo completo, pero también estoy encargando otro mueblecito, que es un esquinerito para poner así como que adornos, porque pues me gustó. Y lo que pasa es que los agarré en oferta, chicas. Este mueble, el mueble salió menos de 1998, creo. 1998 salió porque lo agarré de que me metí a la página de Coppel y estaba en oferta y que lo agarro y lo compro. Y compré esta alfombra, esta alfombra me costó 449 y estuve comprando una charulita que me gustó en 219 pesos. Y el mueble me costó 1,100 pesos, 1,99 el esquinerito. Entonces, agarré las cosas bien baratas y por eso los compré, aproveché. Porque este mueble es como para un comedor de seis sillas, pero yo en un futuro quiero un comedor de seis sillas que ya lo tengo visualizado como y me va a combinar con este mueblecito. Entonces, estuve comprando esta charulita, miren. Esta charulita para decorar nunca sobran. Y pues ahí yo tengo otra, la de Temu, pero esta ya la había visto en varios videos y pues ya se me antojaba tenerla y aproveché que iba a encargar estas cosas. Y pues, este, ya les estaré enseñando cuando montemos este mueble. No sé si mi esposo lo haga ahorita y llegue con ánimo. No creo porque es viernes y luego pues vamos al mercadito, vamos a hacer mandado. Entonces, no creo que hoy también les voy a estar comprando otra cosa, chicas, si Dios quiere. Y también les voy a estar compartiendo eso. Pues son cositas que me hacían falta, ¿no? Que me hacían mucha ilusión. Y sobre todo lo otro que voy a comprar mañana, que me va a hacer mi papá a favor de ir por ello, es como que lo que más me hace ilusión porque ya quería cambiar esa cosa de mi casa. Estar compartiendo ese cambio también y pues así varias cosas que... Así que apóyenme en los videos, chicas, para pues seguir apoyando aquí a mi hogar a que crezca y esté más bonito. Y pues yo creo que ya va a ser todo el video de hoy, chicas. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan para que vean que es esa cosa que me va a estar llegando. Y ahí disculpen, pues andan los gritos de mis niños jugando aquí. Es una casa familiar, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.